Música Bueno a mi me gusta el tenis por lo que, por todo, porque cuando entreno me encanta y cuando voy a los partidos sientes emoción por jugar y entrar a la cancha y querer ganar. Bueno, es un honor representar este país, jugar por ese y sentir la camiseta cuando jugamos sudamericanos y cosas así. Música Música